Tras acoger los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Agustín Coas y Cesar cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario Ángel Manuel Durán Moreno, alias Lalo La Negra o Gabi. Durán Moreno fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los hechos que motivaron a la judicialización se registraron el 15 de junio pasado cuando el implicado había intentado asesinar a una menor de edad con quien tendría una relación sentimental y a quien le habría disparado. El ataque al parecer se cometió en momentos en que el adolescente compartía con amigas y familiares. Presiones recopiladas en el marco de la investigación evidencian cómo Durán había agredido a la joven en varias oportunidades. La Fiscalía solicitó la orden de captura respectiva, la cual se materializó el 6 de octubre anterior. Durante las audiencias preliminares, el juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión. Estas acciones responden al direccionamiento estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y su determinación por enfrentar con contundencia los delitos relacionados con violencia de género. La Fiscalía se publica esta información por razones de interés general.